El Salvador, el pulgarcito de América. 21 mil kilómetros cuadrados que albergan 150 mil manzanas de cafetales con sombra, generando más de 50 mil empleos directos. Hemos vivido muchas crisis y esta del COVID-19 no es la que nos vencerá. Jamás nos rendiremos. Ante todo, somos salvadoreños. Adicionalmente, el café, en su variada cadena de suministro, genera más de 250 mil empleos indirectos que contribuyen a dinamizar la economía del país. Todo comienza desde una semilla. Del vivero al campo, se adquieren insumos, herramientas agrícolas, transporte y otro tipo de servicios que agregan fuentes de empleo. Después de la siembra viene la cosecha. Momento de recolectar los frutos maduros que se convierten en bendición económica para muchas familias en el campo. El café se transporta a los beneficios. Es hora de encender la maquinaria. Comienza el proceso industrial. Una nueva cadena de empleo que inicia con el transporte del fruto. Despulpar, lavar y secar el café en los patios para posteriormente trillarlo, clasificarlo y prepararlo para su exportación. Utilizando mano de obra industrial, administrativa, en fin, muchos salvadoreños trabajando. Para garantizar una mejor calidad del café, se requiere un departamento de control de calidad con un equipo de expertos catadores que garantizarán los mejores atributos y propiedades del café. Una vez listo para su exportación, personal especializado en comercialización internacional se encarga de vender a los diferentes mercados y nichos más especializados de café en el mundo. Asimismo, en el comercio interno, supermercados, fábricas de empaque y cafeterías del país, se genera otra cadena adicional de empleos. La producción, industrialización, el comercio interno y externo del café de El Salvador, genera ingresos de divisas, recaudación de impuestos, contribuye con 900 millones de metros cúbicos de agua a la recarga hídrica de nuestro medio ambiente, contribuyendo además a la educación y salud en el campo. El café es El Salvador. Ninguna crisis nos detendrá. Saldremos adelante juntos, unidos como salvadoreños, con la bendición de Dios. Saldremos adelante juntos, unidos como salvadoreños, con la bendición de Dios.